Nos encontramos en el municipio de Cartagena, nos encontramos enclavados en el Valle del Genal y estamos junto al castaño arena. Este castaño es centenario y bueno, es digamos importante en nuestro municipio porque es conocido por todos los vecinos. El castaño tiene unos 17 metros de altura y un perímetro de unos 7 metros o algo más desde que se le hizo la última medición. Este castaño recibe su nombre por el antiguo propietario que tenía, aunque en nuestros archivos no queda constancia del nombre del propietario principal. A nuestros visitantes, sobre todo los senderistas, les damos pie a que vengan a visitar este castaño no solo por sus dimensiones, sino por la antigüedad que tiene. Tiene más de 300 años y son castaños que en nuestro municipio se pueden encontrar. Se pueden encontrar en otros senderos, como es el sendero que va hacia Jusca y el sendero que une Cartagena con Pujerra. No se encontrarán con tantas dimensiones, ni un castaño tan grande, pero bueno, nuestros castaños, aparte de estas dimensiones, también ofertan lo que son vistas y atardeceres espectaculares. Desde Cartagena invitamos a todos nuestros senderistas, a todas esas personas que vienen de la ciudad a pasar un día espectacular, un día de tranquilidad, un día disfrutar de la naturaleza y para ello invitamos a que pasen por aquí, por nuestro municipio y se acerquen a ver este ejemplar, este castaño singular, singular por sus dimensiones, por su altura, su perímetro y sobre todo por la tranquilidad que se respira alrededor de él y en todos estos senderos.